¡Ah! ¡Oigan! Yo, ah... ¡Tenemos que decirles algo, chicos! ¡Oh! ¿Es lo que creo que es? Lo hemos estado pensando y hemos decidido aceptar su oferta, si están de acuerdo. ¡Oh, claro! Estoy tan feliz de oírlo. Hemos estado enamorados de ustedes hace tiempo, ¿sabían? ¡Espera! ¿Hasta de mí? ¿Qué quieres decir? O sea, ¿cómo que qué quieres decir? He estado enamorado de ti por años, idiota. ¡Ah! ¡Yo no tenía idea! Literalmente cogimos en tu cama. ¡Solo reforzábamos la amistad! Ah, como sea. ¿Quieres alguien con nosotros, no? Nosotros no queremos solo algo de un rato. ¡Bien! ¡Perfecto! Nosotros pensamos lo mismo. Nosotros no tenemos experiencia en estas cosas, así que esperábamos que ustedes nos guiaran. Oh, ah... En realidad yo no sé mucho al respecto. Ah... Yo tampoco. Pero no así. Quiero intentarlo. Quiero decir, siempre podemos hablar de ello, pero en este momento estoy muy cansado para este tipo de conversación. Realmente me gustan, chicos. Así que espero que esto funcione. Ah, pero... Antes de irme, ¿puedo besarlo? ¡Sí! Nosotros los llamamos. ¡Despierta, bebé! ¡Te conseguiste otros dos nuevos novios! ¡No puedo creer que esté pasando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete!